La situación económica actual incrementó entre un 30 a 40% el interés de las personas por adquirir algún tipo de seguro y el de retiro fue el tercero más solicitado. Para el asesor de seguros Jaime Gutiérrez, el decrecimiento en el número de empleos y el recorte de los sueldos de algunos trabajadores los incentivó a solicitar información para adquirir algún plan de cobertura para su retiro. El instrumento de protección económica se recomienda que esté acompañado con una póliza de protección a la vida. Una persona contrató un seguro de vida, pero con cobertura de vida, porque eso es básico, y además le hizo un componente de ahorro para que cuando llegue a la edad de 65 años de edad, ese ahorro que él le agregó al seguro de vida prácticamente se convierta en una especie de pensión. Los seguros de retiro son ideales para personas físicas o morales que no tienen seguridad social, que trabajan por su cuenta o son accionistas de empresas. Pueden hacer deducibles ese ahorro para obtener a futuro una pensión. Que lo hagan deducible significa que Hacienda les va a bonificar en vía de impuestos hasta el 30-32% de lo que pagan con cierto límite anual, 154 mil y fracción de pesos al año, les puede bonificar. Los jóvenes económicamente activos deberían ser el sector más importante en obtener esos seguros, porque entre más tiempo a orden, mejores rendimientos obtendrían. El instrumento financiero puede recibirse en un solo pago o fraccionarse de tal forma que sea una especie de pensión vitalicia. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.